Leonel, se viene esta franquicia Saiba, se viene un poco el rugby profesional, ¿cómo te estás preparando vos? ¿Cómo está Córdoba preparada para recibir a este rugby? La verdad que me estoy preparando bien, estamos entrenando todos los días con los chicos, con el Apo, con todo lo de Córdoba, y me parece que Córdoba está bastante bien, se está preparando, está bien preparada y bueno, va a ser una linda experiencia acá en Córdoba, a lado de nuestros amigos, nuestra familia. Será ahora que llegara un tipo así de rugby profesional también a Córdoba, ¿no? Sí, me parece que estaba, lo pedía Córdoba, el nivel de Córdoba lo pedía, así que estaba bastante bueno. ¿Qué sabe del cuerpo técnico, del resto del plantel? Y va a ser bastante parecido a lo que venía haciendo Argentina 15, mismo a Staff, y los jugadores de la mayoría son los mismos, pero se agregan un par de pomitas, y un par de jugadores que se venían bien y estaban en el sistema antes. ¿Cuáles son las fechas de los partidos, qué les han dicho? Y por ahora tenemos dos amistosos, uno con un pomita, otro con un par de clubes, y después creo que el 28 de febrero por ahí arranca ya el torneo. ¿La preparación ahora corre por cuenta de ustedes, de los clubes? Y ahora hasta el lunes que viene, sí, después arranca la pretemporada ya, que es un mes, y después arranca el torneo. ¿No están ansiosos los chicos? Sí, sí, bastante, está algo nuevo y algo lindo, así que estamos todos bastante ansiosos y a la espera del torneo. ¿Cuándo fue que recibiste la notificación, la noticia? Y yo hace un mes más o menos, un mes me llamaron y me avisaron. Pasan muchas cosas por la cabeza, porque son muchos años de rugby, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, te pasan todos los años de club, de primera, de juvenil, así que muy lindo.